Bienvenidos, agarren su botana favorita, su bebida favorita, tomen asiento, esto es el palco. ¿Cómo estás Emanuel? Muy bien Raúl, y pues vamos a darle, ¿no? Pues sí, arrancamos. Pues bueno, vamos a comenzar con las semifinales del Ascenso MX, el partido de Venados 1, Atlético de San Luis 1. Te pregunto, Emanuel, ¿para quién es un buen resultado este empate? Yo creo que para San Luis se lleva el empate a casa, es como si siguieran 0 a 0 y jugar en el Astras con tanta... ¿Pero lo dices por el resultado que le da el pase por la tabla o por un funcionamiento en específico del equipo? Hablando de funcionamiento, nos quedaron a deber estas dos escuadras, creo que Venados sí es el más débil de los cuatro que están en semifinales, hablando de Dorados, Mineros y Atlético de San Luis, Venados sigue siendo el más débil. No que no crea que puede hacer algo más, porque lo vimos en sus últimos juegos, cómo ha logrado enracharse en algún punto o de alguna manera, pero creo que el resultado le conviene más Atlético de San Luis, ¿no? El empate. Habría que ver ya aquí, pero sí se me hace el Alfonso Lastras un estadio bastante complicado para los equipos que vienen, más que nada por el aficionado, por tanto aficionado que va al estadio, ¿no? Pues mira, yo creo que es un empate que es bueno para el San Luis también, pero más que nada por la posición de la tabla que el empate le da este la la confianza de que si empata, pues pasa, ¿no? Sí, claro. Yo sigue en lo personal sin convencerme el estilo de de Alfonso Sosa, el el replegarse, el esperar al rival de visita y no hacer nada más allá, y yo le tengo que aplaudir a Venados, que los primeros minutos del encuentro, estuvo buscando, estuvo tocando la puerta, se encuentran con un penal que para mí sí es penal, porque sí termina por interferir en la trayectoria del jugador, no tanto, o sea, no toca balón, el 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 jugador del San Luis. Claro. Y y sí termina siendo penal, pero pues por una por un error defensivo se termina encontrando el cuadro de Sosa, el empate a los pocos minutos, y y no le da tampoco juego como para que el San Luis esté realmente con una desventaja, o sea, a mí me gustaría ver al San Luis con una desventaja, pero no de cuatro minutos, sino de diez, quince, cuarenta y cinco minutos, o que venga a casa con una desventaja y a ver qué puede hacer, con un resultado adverso, porque al final del día fue un error, y el error lo genera, tú no tú no lo generaste, lo genera el rival, y tú lo terminas capitalizando, entonces, por ahí yo digo que sí, San Luis puede ser favorito para pasar, pero pues, funcionamiento no me termina de convencer tanto en San Luis, y sí me convenció un poco más Venados, teniendo en cuenta el rival que tenía enfrente. Claro, digo, fue un partido muy ríspido, hubo mucho golpeteo. Y eso fue a Venados. Ajá, sí, pero al minuto cuatro ya estás hablando de que un Matías Catalán le sacan amarilla, todo el partido hubo tipo conato de bronca, cuando no, mientras no me ve el árbitro te estoy empujando, te estoy diciendo, un partido bastante sucio, el arbitraje a mi gusto Y que va a ser así en la vuelta, en la vuelta. Pues sí, yo creo que sí, no va a cambiar mucho, pero el arbitraje sí cambia, sí nos ha quedado de ver en los últimos partidos. Sí, Dios, ese censo. Salvo, que hablaremos más adelante del Dorados, del Dorados Mineros, se me hace muy buen arbitraje el de ellos, pero este, este todavía inicia el juego, va fluyendo el juego, y veo el mismo arbitraje que hemos visto en, en las últimas, que vimos en las jornadas regulares, que hemos visto al principio de la liguilla, no sé si llega. Pero si el arbitraje en la Liga MX no está del todo bien, no podemos esperar algo distinto en el ascenso, ¿no? Pues bueno, y bueno, el gol de Ian González, este, muy muy bueno. Para mí aprovecho un, un, un error, es, es, o sea, digo, capitaliza, está bien, hay que estar ahí y hacer el gol, pero sí creo que es más un error del defensivo que deja solo al jugador del San Luis, frente a la portería y con un navarrete que no puede hacer mucho, ¿no? Pero bueno, tocando ya el tema de Dorados tres, Mineros uno, Zacatecas está cayendo a pedazos, ¿eh? De verdad. Un equipo que parecía sólido. Bastante fuerte. Acabando en las últimas fechas, se está cayendo a pedazos y yo te pregunto, Emanuel, Dorados, ¿ya sentenció la eliminatoria con este tres a uno? Para mí, sí. Ya no hay nada que hacer para, para Mineros, nada. Siempre va a haber algo que hacer, pero si en este momento tú me preguntaras si nos vamos a mojar, te puedo decir quiénes son los dos, los dos finalistas. Sí, pero. Y te podría decir. Ahí vamos, eso vamos, eso vamos, ¿eh? No me voy a adelantar, pero sí creo que ha quedado muy claro las líneas hacia dónde fue un partido y hacia dónde fue el otro partido, me explico. Ya hablamos de San Luis, yo creo que va a pasar el San Luis sin ninguna complicación y creo que Dorados demostró en este juego, no por ser su casa, demostró el despliegue que se debe de tener y la agarra. Un equipo del pelusa que ha llegado y no, no esperábamos tampoco que llegara ahora y estás viendo dos escuadras como si estuviéramos la temporada pasada, están llegando los dos equipos igual de fuerte que llegaron a la final. Entonces es algo de, de admirarse, pero sí, si la pregunta es Dorado sentenció la eliminatoria, sí creo que ya, ya la sentenció. Sí, vamos a desglosar un poquito este partido, no? Claro. Es un partido en el que se encuentra Dorados se encuentra un gol, este, no es fortuito, pero es un gol poco ortodoxo para la vista. La hizo bien. O sea, pero al final el día aprovechó un espacio que creyó el delantero que podía marcar. Sí. Y lo consiguió, ¿no? Ya con la ventaja, Mineros tuvo que ir por el juego. Ah, claro. Repito, no hubo un error de Dorados. Inclusive hubo un segundo gol. Sí. Los puso adelante dos cero y después ya cae el error de Dorados cuando el partido estaba en un bache. Sí, sí. Como que ya Mineros dijo bueno, dos a cero, ataco, pero pues no puedo. Viene un error de una mano clara en el área de Dorados, marca penal, dos a uno y después un golazo sin precedentes. Mano innecesaria. Mano innecesaria. Totalmente. En el penal es mano innecesaria, ¿eh? O sea, no tenía por qué complicársela. Pero por eso digo, es un error. Y yo hablo puntualmente de los errores, porque hay que capitalizarlos, ¿no? Pero al final del día son errores. No es como que tú provocaste un error. No, no, no le doy ese mérito tampoco a Mineros de haber provocado ese error, ¿no? Y después viene un golazo sin precedentes de cabeza que marca el tres a uno que estalla el el estadio de Dorados y que le pone una losa muy importante a Mineros, también tomando en cuenta que el que en la semifinal pasada apenas y le pudo empatar en el global a Lebriges, un cuadro que no ni siquiera tenía técnico. Claro. ¿No? Entonces creo que me puedo pasar a la siguiente pregunta con que que estamos aquí, que tenemos aquí, de los dos equipos que creemos, que traen mano para la final. Claro. ¿Cuál de estos dos equipos se vio mejor? En general, ¿eh? Híjole. ¿Cuál de estos dos equipos se ve mejor? Y contando también las los cuartos de final de 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 San Luis y Dorados que son los que llevan mano, ¿qué equipo se ve mejor? Yo creo que Dorados es el que se ve mejor. Digo, voy a hablar de los cuatro. Dorados para mí es el que se ve mejor, después San Luis, después Mineros y al último Venados. Así creo que en el orden vamos a darle de importancia, de garra, de juego, de orden. Sí, pero, pero, sí, sí, o sea, si ya te si ya te basas en el hecho de de que Mineros probablemente es menos que Dorados y en el análisis que sacamos ahorita, San Luis es más que Venados, entonces, ya me quisiera hablar de 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 esos cuatro equipos, ya sacaste dos que se vieron bien. Claro, sí. Y de esos dos equipos, yo destacaría a Dorados por la eficiencia en el planteamiento táctico que marca Maradona, pero no solamente, pero es es un es un planteamiento táctico, no es tan defensivo, pero tampoco es tan ofensivo, es aprovechar oportunidades, es decir, yo sé hasta cierto punto que hay equipos que juegan mejor que yo, eso no quiere decir que vayan a ser mejor que yo en la cancha. Exacto. Y con con base en mis capacidades y en mis virtudes, que es desesperar al rival, tocar el balón, balón parado, centros, termino por capitalizar las pocas muchas jugadas que tengo en el juego para poder ganar. Creo que Dorados está muy bien hecho en el equilibrio defensa, ataque, pero más que nada en la definición. Eso es importante, el equilibrio, porque cuando se tenían que ver las líneas atrás, se veían completas. Y atacan muy bien, eh. Y cuando tenían que dar el despliegue hacia adelante. Sí, estoy de acuerdo. Lo hacían de manera extraordinaria, no dejaban de correr, porque va por el centro, va manejando en la media, en la media, en la media, y ya tienes abierto tus dos, tus dos jugadores, y puedes jugar por donde quieras. Si te fijas, las jugadas de Dorados no fue por un mismo lado. No, no. Todo lo encuentro. Son versátiles, son muy versátiles. Exactamente. Y y buscan centros, y buscan jugadas, este, a a a pases para llegar. Así es. A la portería. Yo le noto una similitud al San Luis. Ajá, sí. Sí. Porque San Luis es bueno en 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 el juego defensivo. Sí. Pero del transcurso del juego. Exacto. Y tiene buenos despliegues de ataque. Ajá. Pero yo sí le veo dos 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 dificultades al San Luis que no tiene dorados. Es muy bueno defendiendo a balón parado. Ajá. El el eh es muy malo, perdón, defendiendo a balón parado. San Luis es muy bueno ofendiendo dorados a balón parado. Sí. Y tiene muchísima más definición. A la hora a la hora de frente del arco por el volumen del de juego dorados. Ajá. Tiene mayor definición. Son mayor son mejor que el que el que el que el San Luis. El San Luis te crea oportunidades pero te desperdicia el ochenta por ciento ochenta y cinco por ciento que tiene frente al arco. Claro. Dorados no. Dorados si te mete si te hay un cuarenta un o sea de 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 fallar y un sesenta de meter. Sí. O sea tiene una efectividad de sesenta. San Luis tiene yo sí le veo un veinte quince por ciento por el volumen de juego que tiene San Luis que para lo que juegan deberían de golear cada cada partido porque oportunidades tienen. Es que yo sé que hay un rival en frente. Pero no 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 puede ser posible que tengas mucho volumen de juego y anotes tan poquito y que en jugadas a balón parado en contra. Ajá. Es cuando te metan los goles porque claro dorados no se defiende tan bien en el transcurso de la defensa del juego pero balón parado se defiende bien. Claro. Porque es muy bueno ofendiendo a balón parado porque saben cómo cómo fildear un balón saben cómo cabecear un balón a la ofensiva y a la defensiva. San Luis no sabe hacer eso. Es que dorados llega y se ve un monstruo cuando llega cuando al ataque y San Luis se ve inestable. Se 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 siente un peso específico. Sí. Eh cuando ataca dorados y San Luis no lo ves así. No no ves que que es un equipo que te pueda capitalizar un contragolpe por ejemplo. Como puede ser que sí como puede ser que no. Exacto. Entonces yo sé la diferencia que le veo al San Luis. Digo no vamos a hablar de un enfrentamiento directo pero sí de de planteamientos. Son sólidos los dos. Te pueden gustar ciertos gustos o sea por gustos puedes decir me gusta más este me encanto más por el otro pero sí creo que algo que define a dorados de San Luis que yo le veo ya una ventaja. Uh-huh. Y no en enfrentamiento directo sino ventaja del funcionamiento de los equipos es que define más que el San Luis por ejemplo ¿No? Entonces habrá que ver cómo o sea si llegará a ver esa final otra vez pero habrá que ver cómo van los partidos de vuelta porque pues bueno para mí y nos vamos al siguiente y último punto de este bloque los pronósticos para los juegos de vuelta para mí mineros no tiene nada que hacer. Dorados juega muy bien de visita en el sentido de que aparte trae un una ventaja en el marcador los va a desesperar y va a llegar a un punto en el que ni modo se van a se van a ver los mineros enfrentados a atacar y dorados les va a terminar ganando por parte del San Luis creo que pues con este empate le alcanza y si no tienen jugadas a balón parado que les causen problemas pues Sosa al final del día puede decir yo me meto atrás meto el camión que lo ha hecho que no va a ser raro si lo hace otra vez. No, no, no. Si no si no dejo que tengan jugadas a balón parado no pasa nada. Uh-huh. ¿No? Pero de que Sosa se abre un poco más en casa eso es una realidad. Sí también. Entonces puede por ahí ser un partido interesante hasta cierto punto en el que el San Luis lleva mano pero pues que hay que ver ¿No? como como Venados termina también planteando un juego en el que necesita la victoria. Totalmente de acuerdo. ¿No? Y pues bueno amigos vamos con la siguiente información les recuerdo que GS Fisioterapia tiene una promoción para ti. Valoración y tres sesiones por ochocientos pesos presentando tu identificación de Lina Pam. Recuerda Arista novecientos dieciséis con Lina Pam. Y bueno mundo show nos trae los mejores eventos en San Luis Potosí y no es la excepción los jóvenes titanes en acción teatro de la paz doce de mayo funciones une cuatro pm pueden conseguir sus boletos en ticket manía en Sanmi teatro de la paz. Eh soca ricón guasteco y sayonara. Es totalmente en vivo y bueno pues. Es un buen regalo ¿No? Es un buen regalo. Para el día del niño digo un poco desfasado pero de todas maneras que le des el boleto en el día del niño a a a a tu chicuelo puede ser. Aparte pues están de moda los superhéroes. Así es. Entonces pues muy buenos eventos de mundo show. Así es y pues rápidamente pasamos al siguiente bloque. Vamos a repasar un poco lo que va a ser la jornada dieciséis de la liga MX. Decimos que el pueblo se enfrenta a los tigres. Vamos a ver. Es una dura prueba para los chelis boys. Sí. Frente a unos tigres que tienen que descansar para la final de CONCACAF de vuelta que no traen ventaja. Creo que por eso sería interesante el juego nada más. Así es. Y más por que también Morelia le le compitió en el. Sí. 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 Bastante. A Tigres. Bastante bien. Eh Morelia precisamente hablando de Morelia se enfrenta a los Cholos última llamada para el tren para los Cholos. Si no le pueden ganar a Morelia. Está fuera de liguilla eh. El sábado a las cinco Pachuca Atlas. Pachuca tiene que sacar un buen resultado se enfrenta al Atlas que no anda bien desde hace un buen tiempo. Sí. El América contra el Santos. El América tiene que ganar. Sabe que necesita asegurar su clasificación y están en la Azteca. Sería un fracaso. Si no. Si no. Si no. Si no consigue un buen resultado de la América sí estaríamos ya hablando de una de una crisis antes de entrar a la liguilla eh. Totalmente. Eh. Monterrey Necaxa. Rallas con rayas. Un buen. Un buen. Un buen. Juego contando también que Monterrey tiene que guardar. Sí. Ciertos jugadores para la vuelta. Y Necaxa. Necesita mínimo el empate. para poder este ya también asegurar un un boleto a la liguilla. Guadalajara León no sé cómo describir este juego no sé si digo si el Atlas se llevó cinco. Mira. Eh. Te lo voy a poner bien sencilla. Chivas está llamando al OVNI Live seis por uno. No déjalo ahí. Híjole no no sé si por ahí pese un una llamadita que diga oye por favor Ambris no te pases dos cero. tres cero tampoco 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 sueltes a la fiera no te preocupes es otro otro resultado a favor para tu récord pero. Seis por uno. Pero. Es que sí se ve complicado porque de verdad si si el León a medio gas le ganó cinco dos. Al Atlas. Realmente es es difícil describir este juego. Después el domingo a las doce. Pumas contra Toluca. Buen juego. Un buen juego. Toluca tiene que demostrar que si quiere estar en liguilla. Uh-huh. Que no fue una coincidencia el triunfo contra la América el fin de semana pasado que no es porque odiamos a la América. No. Y es nuestro clásico sino que tiene que demostrar contra unos Pumas que pues tienen que levantar de alguna manera ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Y el Querétaro o Veracruz también va a me adelanté ¿verdad? Creo que sigue. Sí. Sigue Lobos. Sí. Lobos Cruz Azul. Lobos Cruz Azul. También un juego muy bueno. Sí. Eh. Los Lobos tienen sus altibajos pero creo que ante equipos que le exigen termina respondiendo. Sí, los poblanos la verdad. Entonces es un muy buen platillo para domingo a las cuatro de la tarde. De verdad. Bastante bueno. Eh. y terminamos con el Querétaro o Veracruz. Oportunidad. Yo creo que es una oportunidad inmejorable para los gallos de sumar de cara a la porcentual de la siguiente campaña. Ha sido muy triste esto del Veracruz por eso me estaba adelantando porque escucho cada jornada y nada pienso cómo le va a ir a Veracruz que va bastante mal. Y pues bueno si Emanuel fuera de de las playeras de a quién le vas si tuvieras que ver un juego nada más un juego ¿cuál sería? Tu juego tu tu partido destacado. Pumas Toluca. Pumas Toluca. Se me hace muy muy buen partido dan muy buen espectáculo siempre. Fíjate que yo me voy a ir estoy indeciso pero yo me iría por el Lobos va a Cruz Azul. Es mi segunda opción. Y estaba indeciso con el de Monterrey y Necaxa. No porque bueno pudiera ser pero Necaxa siento que va a ganar Monterrey va a dejar de lado ya clasificado pero yo creo que el Lobos va a Cruz Azul es el es el juego de la jornada. Juego en el que puedas esperar un poco más ¿no? A lo mejor y no de de un equipo tan rimbombante que los Lobos pero sí que Cruz Azul se está jugando también el pase a la liguilla y convencer ¿no? El América Santos a lo mejor y no lo veo tan atractivo por que pues Santos no viene tan bien o puede clasificar pero pues existe más más este compromiso de la América por ganar y por estar en casa que de Santos ¿no? Y pasando a otros temas la lesión del Chucky Lozano. Ya descartaron que que estuviera mal en la rodilla algo más fuerte fuera del golpe que se llevó salió bastante dolido el el Chucky de del partido pero bueno ya ahorita las alarmas han bajado si estaban muy muy tintineantes para el PSV y para selección mexicana pero ya ahorita están un poco más tranquilos se están sacando como las radiografías los estudios pertinentes y bueno esperemos que que Chucky no no les espera. Si me permiten explicarles cómo fue la entrada no sé si me puedes tener aquí el micrófono eh estas son las piernas del Chucky Lozano tiene el balón y el jugador entra de esta manera y se lo lleva entonces pero lo traba porque el Chucky no no termina por ablandar por así decirlo. Sí. El 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 la pierna derecha. Ese fue. Y le termina siendo palanca de lado. Sí. A la rodilla del Chucky Lozano. Es una jugada impudente no no fue una jugada fuerte sí creo que fue una jugada futbolística porque también. Totalmente el Chucky pudo hasta cierto punto eh doblar la rodilla. Es que van con la inercia. Pero es una inercia de juego es una jugada completamente futbolera y inclusive el jugador de del equipo contrario se se disculpó con con el Chucky. Sí. Él no pensó que fuera tan grave porque él fue a disputar el balón dice que sí fue una jugada un poco imprudente pero que no fue de mala leche entonces. Creo que ya está lo fue a visitar por allá y ya ya pidió disculpas. Pero si no no se ve que fue de mala leche. No. Luego luego se ve cuando una jugada. Es una jugada futbolera. Cuando una jugada es de mala leche y creo que en esta ocasión no termina siendo eh de esta manera esperemos que pues el Chucky Lozano pueda seguir porque pues al al PCB le queda. un este un cierre de torneo un poco complicado y precisamente vamos a tocar este tema porque pues es de las pocas ligas en Europa que terminan por estar interesantes porque pues en España ya se consumó yo creo que lo del Barcelona en Italia también lo de la Juventus ya es un hecho. Sí. En Francia el Paris Saint-Germain ya está. También. También en Alemania pues sí se están peleando por ahí el Bayern Munich y el Dortmund pero el Dortmund de verdad tuvo un un pique tan pero tan grande. Un declive bastante fuerte. Que que no ha podido hasta cierto punto eh mejorar ¿No? Entonces ahí ya lleva el mano el Bayern Munich y de las ligas de Europa el Ajax está arriba por diferencia de goles por por diez goles arriba que el PCB que tienen ochenta puntos ¿No? Claro. y y y vemos que el Ajax aparte de los compromisos de UEFA Champions League que le que le siguen que aparte van a parar la liga holandesa. Sí. 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 Gracias a a a a esto tiene 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 un calendario a lo mejor más complicado por la UEFA Champions League que el mismo PCB en la edivice tiene tiene al Wilhelm tiene al PSB y después tiene al Utrecht y al Graftsha que son equipos que si los vemos en las posiciones de tabla no están tan arriba y nos vamos por ejemplo con el PCB que a lo mejor no tiene tantos juegos pero tiene al AZ Alman siempre es bastante fuerte un partido complicado y tiene al Heracles que no es complicado ¿No? Entonces. No. Si te llega a complicar el. Pero pero digamos que en 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 el papel el XYZ Alma. Sí. Termina de ser por el por el. Sí. Pero no hay que descartarlo como que es tan débil. Sí llega si llega es un un equipo que llega a complicar bastante pero bueno. Entonces pues ¿Quién crees que pueda perder puntos? Yo yo creo que el Ajax podría perder puntos por los compromisos de UEFA Champions League. Sí. Pero si la liga holandesa si termina por ayudar un poco al calendario del Ajax por la participación de este en competencia europea pues yo creo que está todo decidido yo sí creo que el PSB no tiene nada que hacer frente al Ajax que terminarían por ser un desempate pero en goles y no creo que por ejemplo por ahí el PSB pueda meter 10 goles y que el Ajax no, tendría que ser más 10 goles tendría que ganar por un gol el Ajax los siguientes encuentros y ganar por 7 goles cada juego del PSB, yo creo que eso está todavía más difícil entonces esa es la lucha en Holanda, teniendo ya un aliciente que es el Ajax en Champions League que sí puede perder puntos porque inclusive en Inglaterra el Manchester United termina perdiendo 2-0 contra el Manchester City Liverpool era su última carta para poder hacer algo por la Premier League está descartado amigos el Manchester City es campeón de Inglaterra desde ahorita está completo y absolutamente decidido ¿sabes qué sería bueno Raúl? traer después a la mesa los jugadores y que los equipos que están coronando ahorita de cada región o de cada país y traer qué jugadores están destacados es muy interesante porque hay mucha historia hay muchos ya veteranos y hay muchas nuevas personalidades que se van a consolidar a lo largo de los siguientes años así es pero eso ya es un tema un poco más de final de temporada vamos a ver cómo termina antes de las competiciones continentales claro pero estaría interesante así es vamos a pasar de bloque pero sin antes comentarles que Procé te invita que puedes dar tu seguridad próximamente ya pronto extintores marca Procé recuerda seguridad integral búscalos en su fanpage Procé y bueno también Manes Barber la Santa Barbería ellos tienen varios servicios corte de cabello barba tienen mascarillas negras doradas para los hombres tienen muchas muchas otras cosas Boulevard Montebello 261 en Residencial Santa Bárbara puedes agendar tu cita al 444801 8663 o buscarlos en Facebook en su fanpage y bueno pues se los recomendamos si para toda la gente que vive por allá por la zona industrial es una muy buena opción cerca de ustedes se la recomendamos si a un costo razonable bastante razonable Manes Barber así es y pues bueno ya para abrochar el programa Manuel quieres decir algo de NFL rápidamente claro que si traemos tuvimos el draft de NFL así es y traemos un top 10 yo se que pueden tener cada quien sus diferencias ante estos top 10 pero bueno los primeros 10 jugadores elegidos en el draft que terminan siendo los más importantes suena bastante bien estuvo muy interesante el draft como siempre es un es todo una entrega de los premios Academia de cuenta y bueno el primer pick es los Cardenales de Arizona y obtienen al mariscal de campo Kyler Murray de Oklahoma este pues es muy bueno si estaba por ahí bastante peleado en el pick 2 tenemos a San Francisco y eligen a un defensivo que es Nick Bosa de Ohio State en el 3 a New York los New York Jets seleccionan a un tackle defensivo Quinn Williams de Alabama todos los de Alabama llegan a ser muy buenos pick 4 los Riders sorprenden y eligen a un defensivo Clelin Farrell de Clemson pick 5 los Tampa Bay reclutan al apoyador David White de la LSU en el 6 los Gigantes seleccionan a un mariscal de campo Daniel Jones de Duke en el 7 los Jaguares de Jacksonville reclutan al apoyador Josh Allen de Kentucky ya quedan ya quedan menos en el 8 los Leones eligen un ala cerrada a TJ Hawkinson de Iowa en el 9 los Bills a un tackle defensivo Ed Oliver de Houston que creo que les puede servir bastante en algún momento y en el pick 10 tenemos Steelers que bueno reclutan al apoyador David Bush de Michigan y pues estuvo bastante bueno el pues predicciones ¿no? primero después del mejor mariscal de campo después se llevan a los mejores defensivos es algo normal en el draft de la NFL digo seguirá el draft obviamente es segunda tercera selección de draft a ver cuántos salen y luego no los que no precisamente por ser los primeros terminan por ser los mejores si no y bueno realmente sorprenden dos tres por ahí jugadores lo que más me sorprendió hablando de NFL es que Big Ben firma tres años con Steelers cuando veíamos que ya estaba por retirarse bueno esperemos que vaya en este tiempo dando coach a algún otro jugador para que vaya supliéndolo pues sí y bueno pues hasta ahorita es lo más relevante de la NFL y pues bueno también tenemos los playoffs de la NBA por supuesto muy buenos este el Jazz termina ya este derrotado por los Rockets los Clippers tienen vida precisamente hoy se enfrentan contra los Warriors le está costando le está costando mucho a los Warriors culminar esa serie y ayer las espuelas terminan por empatando a tres la serie con los Nuggets se va a ir a siete juegos vamos a ver si es el único que se va a siete juegos yo creo que sí esto es un juego o sea partidos muy cerrados y como les decíamos hoy los Warriors en el Staples Center reciben a los Clippers va a estar bueno no se lo pierdan va a estar muy muy buenos estos playoffs entonces vamos a ver cómo termina pasando todos estos equipos de los playoffs de la NBA y nada más rápidamente de la Major League Baseball los Yankees por fin pierden esa racha con muchos lesionados terminan sucumbiendo contra los Angelinos once cinco pero también una crisis de lesiones que no había sido tan difícil los chavos sacando ahora sí la casta por el equipo le habían ganado dos seguidos a los Angelinos los tres que le ganaron a si mal no recuerdo fue a las rayas no es cierto fue a los Royals a los Royals a quienes le ganaron la serie que barrieron la serie ya pierden tenían que perder ya saben que en el deporte americano hay muchos juegos tienen muchas posibilidades pero terminan por revertir esa racha negativa que tenían de juegos ganados y perdidos otra vez están a la carga los Yankees entonces pues también metanse a tribunasports.com para ver todo lo relevante del rey de los deportes claro y bueno en las redes sociales tribunasports.mx y sigan compartiendo el palco muchas gracias a todos los que nos han visto desde el primer día hemos tenido algunos problemas digitales pero prometemos estar más al corriente con los videos aún así les agradecemos por todo el apoyo que nos han dado y bueno tenemos palco para mucho mucho rato y también no se pierdan la cobertura del día de mañana en el estado de Fonso Alastra así como no así es entre la tecla de San Luis y los venados de Mérida a ver qué pues bueno es toda por favor levántese de su asiento recoja toda su basura al bote y pues muchas gracias recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de tribunasports a través de Mérida